de la región de Tarapacá y también en la región... Sismo en el norte de Chile. ...información preliminar que entrega la oficina sismológica de la Universidad de Chile 5.9 con una profundidad de 243 kilómetros. También han percibido en Copiapón o se están reportando... 5.9 ...auditores a través del más 5699-207888, Antofagasta, Copiapón, Calama. Habrían sido dos movimientos, dicen algunos auditores, ¿sá? A ver, por acá... ...de Antofagasta, todo normal hasta el momento, nos dice Don Luis... Que todos estén bien, no más. ...de Rayo Vivo Vivo. A ver, por acá otro... Norte de Chile. ...Antofagasta, Copiapó, Calama y Jique. Vamos a estar muy atentos a esta situación. Déjame ver también qué es lo que pueda decir Onemi a través de... Oficina Nacional de Emergencias. ...o más bien de sus informantes Mercalli. Y atención, información que se ha generado hace instantes, hace minutos... ...con 12 minutos se registró este sismo... ...que se ha percibido en la zona norte del país. ...preliminar, según indica la dirección, o más bien el Centro Simológico Nacional... ...de la Universidad de Chile, se ha registrado esta magnitud de 5.9... ...en la zona de 169 kilómetros al noreste de Socaire. Vamos a revisar también lo que pueda tener respecto a los reportes. Algo definido de todas maneras como sismo de menor intensidad. Según la Oficina Nacional de Emergencias, ¿por qué? Porque, claro, fue a muy poca... O sea, a mucha profundidad. Ya. Y acá está la información en el sitio de Don Emi. Se está actualizando en la región de Tarapacá, grado 3 Mercalli, en Iguique... ...en Pozo del Monte, grado 4 Mercalli. En la región de Antofagasta, el reporte para la ciudad de Antofagasta, grado 4 Mercalli... ...siendo quizás la más alta también junto a Pozo del Monte. Y en la región de Atacama, grado 3 Mercalli... ...en la comuna de Cheñeral, Diego de Almagro y El Salvador. A través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres... ...se están evaluando eventuales daños o algún tipo de alteración... ...a los servicios básicos o infraestructura producto de este sismo. Reiteramos que la magnitud preliminar, según la Oficina Sismológica de la Universidad de Chile... ...indica que fue de 5.9 con epicentro a 169 kilómetros al noreste de Socairo. Información del momento... 5.9 con epicentro a 169 kilómetros al noreste de Socairo.